Este fin de semana el Estadio de Fútbol Playa ubicado en el Complejo Deportivo Flor Blanca fue testigo del buen nivel y la calidad que mostraron los equipos del Grupo A de la Liga de Fútbol Playa Copacel 2024, quienes disputaron la jornada 7 y 8 del torneo. La jornada sabatina comenzó con un emocionante enfrentamiento entre las chicas de la Universidad de El Salvador y las de Barra de Santiago. Las occidentales lograron una victoria significativa al vencer a las Escarlatas por 5 a 3, rompiendo así el invicto de las universitarias en la séptima jornada de la Copa Cel 2024. En el segundo partido del Grupo A femenino, San Salvador se impuso con un contundente 6 a 2 a Teotepeque. Ashley Nicole Erroa destacó como figura del encuentro al marcar un doblete, asegurando la segunda victoria para las capitalinas. El tercer encuentro abrió el telón masculino con Garita Palmera enfrentando a BSV. Garita Palmera se llevó la victoria por 6 a 4 en tiempo extra, retomando el segundo lugar del grupo. Teotepeque también demostró ser un rival complicado para Barra Siega, llevándose el triunfo por 8 a 7 en un dramático tiempo extra. Y el cierre de la actividad del sábado estuvo a cargo de los bicampeones de Barra de Santiago, quienes aseguraron de manera anticipada su clasificación a la primera categoría, golear 11 a 3 a San Salvador. En la jornada dominical, Garita Palmera en femenino goleó 8 a 1 a Teotepeque, mientras que Barra de Santiago cumplió con su tarea al vencer 4 a 2 a San Salvador, confirmando así su clasificación a la primera categoría de la Liga de Fútbol Playa Copacel 2024. En la rama masculina, Garita Palmera se impuso con un contundente 7 a 1 a Barra Siega, quedando a un paso de asegurar su clasificación a la primera instancia del torneo. Barra de Santiago mostró nuevamente su poderío al vencer a Teotepeque por 11 a 1, ampliando su invicto a 8 juegos y liderando la tabla de posiciones con 24 puntos. Y en el último encuentro de este fin de semana, San Salvador ganó el derbi capitalino a la Universidad de El Salvador por 7 a 6, complicando las aspiraciones de los de la U de estar en la máxima división del Fútbol Playa Nacional. Tuvimos un rival bastante digno, lo que es la Universidad de El Salvador, que ya tiene experiencia en esta modalidad. Hablamos con los jóvenes que este tenía que hacer nuestro juego, tenían que mostrar ante todos lo que ellos van evolucionando en la modalidad y prueba de ello fue el juego que fue bastante emotivo para ambos escuadrames. Consideramos que conforme a los resultados que se dieron esta jornada, el equipo que tenemos que alcanzar, que es el tercer lugar, no se nos ha ido muy arriba, de hecho hemos recortado puntos, a pesar de que ya solo quedan prácticamente dos fechas, pero tenemos todavía ese matemáticamente que podemos lograr el objetivo de clasificar y quedarnos en lo que va a ser la primera, sino no, a dar su máximo esfuerzo en lo que va a ser también la segunda. Es un triunfo que queríamos venir buscando desde los primeros partidos y gracias a Dios hasta ahorita se nos dio la oportunidad de poder ganar a un equipo bueno como la UES y pues sentimos una gran alegría y le damos gracias a Dios siempre porque nos dio el triunfo ahora aquí. Sí pues, la verdad la Universidad tiene varios jugadores que juegan muy bien en Fútbol Playa, nosotros hemos comenzado un proyecto algo pequeño y comenzamos teniendo resultados con los entrenos cada día más y hoy se nos dio el resultado y pudimos ganarlo a la Universidad. El próximo fin de semana verán acción los equipos de los grupos B, C y D que tendrán sus jornadas en la zona paracentral y en el oriente del país. Con imágenes y edición de Kevin Guerra informó para más deportes Madeline Portillo.